¿Qué obole, pijis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Raw Company Y pues bueno, como ya lo leyeron ahí en el título o en la miniatura, el día de hoy mis queridos confitones, les traigo una partidita con lo que es el nuevo personaje de, bueno, que es Clester o Kester o... La verdad es que siempre se me olvida su nombre, el punto es chicos de que, pues bueno, en esta partidita también ahí como ya lo leyeron ahí en el título me tocó, o sea, precisamente, precisamente me toca, o sea, es que de verdad es muy complicado poder jugar con el nuevo personaje Porque todo mundo quiere jugar con él, entonces, pues bueno, por fin pude agarrar ya sea bien lo que es el nuevo personaje jugando bien en el juego Porque obviamente, si no estoy transmitiendo, pues obviamente el juego me va de maravilla, bueno, entre comillas me va de maravilla Pero pues bueno, la verdad es que sí cuesta un poquito de trabajo poder jugar con este personaje en el servidor de pruebas Ojo chicos, que estoy en el servidor de pruebas que está única y exclusivamente para PC, ok? Espero que haya quedado súper claro, porque luego digo esto y luego me vienen a preguntar cosas que ya dije Entonces, pues bueno, estamos en el servidor de pruebas, es demasiado complicado poder jugar con el nuevo personaje Porque todo el mundo lo quiere jugar y, bueno, el día de hoy pude jugar con lo que es el personaje Y para mi mala, maldita fucking suerte, me toca jugar contra Klaw Exactamente señores, exactamente, me toca jugar contra Klaw Y si ustedes no conocen a Klaw, bueno, pues Klaw es un jugador que, pues bueno, obviamente es muy bueno La verdad, es muy bueno, por lo menos yo hasta ahorita lo conocí jugando Raw Company Y he seguido sus streams dos que tres veces y la verdad es muy bueno jugando Obviamente que por lo regular siempre anda en equipo Pero bueno, en esta ocasión me tocó jugar contra él Y nos dio una santa repasada De hecho, he jugado dos partidas contra él Jugué dos partidas contra él La primera no tuvimos mucho así como que enfrentamiento ni nada de ese rollo Pero en esta partida de plano nos pasaron por encima, literal chicos Nos pasaron por encima Y pues bueno, más que nada por eso la subí Para que, pues bueno, por lo menos se entretengan viendo como nos pichis violan El equipo de este compi Así de que, pues bueno Primeramente señores, lo que es el principal tema de este gameplay Pues bueno, es realmente, es saber si realmente vale la pena este personaje O este nuevo personaje Y pues bueno, digamos de primeras a primeras mi respuesta es que sí El personaje la verdad es de que de alguna u otra forma si está un poco roto Debido a que, pues bueno, obviamente cualquiera de las dos armas Bueno, más bien la segunda arma hace muchísimo daño A pesar de que, pues bueno, digamos aún así El arma de Dala sigue siendo el arma con el mayor daño del juego Pero, digamos que esta arma, esta segunda arma de lo que es Clester Pues bueno, la verdad es que sí, sí, sí tiene bastante daño Literal, tiene bastante daño Entonces, pues bueno, digo que sí está, sí está rota Aparte de que su habilidad está muy buena La verdad, su habilidad está muy buena Ayer me pasó muchísimas veces que, pues bueno, sí me fastidió Porque, pues bueno, apenas apretaba lo que era el botón para poder sacar lo que era la habilidad Y luego, luego empezaba a disparar O sea, es que según esto, la habilidad dice que Obviamente que cuando tú aplicas la habilidad y apuntas en un sitio Automáticamente va a empezar a disparar lo que son los proyectiles Y el día de ayer era cosa que no pasaba Ayer en cuanto aplicaba lo que era la habilidad Luego, luego empezaban a disparar los proyectiles Cosa que, pues bueno, digo, de alguna manera a mí eso no está chido Y, pues bueno, yo veía que, pues bueno, había otros que aplicaban la habilidad Supongo que a ellos les iba mucho mejor el juego que a mí Aplicaban la habilidad y, pues bueno, obviamente los proyectiles no salían Hasta que él apuntaba con la mira del arma Entonces, pues bueno, siento que de esa manera Posiblemente yo tenga ese problema en mi compu Porque obviamente la compu no, digamos, no corre muy bien el juego Así al 100%, yo diría que lo corre como a un 70-80% lo que es el juego Y, pues, digo, de alguna forma, pues a mí no me funcionaba eso Yo sacaba lo que era la habilidad Y inmediatamente empezaba a disparar lo que eran los proyectiles De hecho, el día de ayer todavía jugamos No sé, no sé qué carajos eran ese equipo Pero había uno que decía Jaires Antonio ¿Vale? Todavía lo recuerdo perfectamente Decía Jaires Antonio y traían un equipo Y, pues bueno, la persona que traía el Trench de ese equipo O sea, realmente el Trench El arma de Trench Confist El arma de Trench parecía un arma automática O sea, literal, así Parecía que traía una maldita arma automática Y, pues bueno, la verdad es que nos dieron una repasada tres veces Porque jugamos tres veces contra ellos Y nos dieron una semejante repasada Que la verdad era así de que dije WTF, bro, no inventes Y a ellos sí les corría bien lo que era el personaje este de Kestrel Que, pues bueno Klestrel, Kestrel Como carajos se diga Le voy a decir Kestrel Ya si alguien me corrige, por favor, estaría agradecido En fin, ya después ya terminando de este video Veré cómo se pronuncia Bueno, más bien cómo es el nombre En fin, la cuestión es de que, pues bueno Yo veía que ellos al momento de que aplicaban la habilidad Les quedaba girando todo el tiempo en su entorno Hasta que apuntaban Era como agarraba y empezaba a soltar lo que eran los proyectiles Bueno, obviamente no todo el tiempo, ¿no? Pero, pues bueno La mayor parte del tiempo que en cuanto aplicaban la habilidad Los proyectiles quedaban así como que girando en su entorno Y cuando apuntaba Era cuando empezaban a salir los proyectiles a disparártelos, vaya Cosa que a mí no me pasó En fin La cuestión es de que Conforme todo el tiempo que yo estuve jugando con el personaje el día de ayer Y con lo que yo vi las personas que jugaron ese personaje también La verdad es de que, pues digo La verdad es que el personaje siento que sí va a estar muy roto Estoy 100% seguro que en cualquier momento lo van a nerfear Porque la gente se va a empezar a quejar y bla, bla, bla Este personaje, chicos, más que nada siento que lo hicieron Con el fin de que fuera útil Ya se vienen las partidas de demolición O de extracción O en este caso, pues bueno Este nuevo modo de juego que estamos viendo Que se llama sabotaje Que pues bueno, obviamente al momento de que tú plantas lo que es la bomba Tú plantas lo que es la bomba E inmediatamente explota y termina la partida, ¿no? Entonces obviamente tienes ahí Como podemos ver Son alrededor de 40 tickets Y pues bueno, obviamente vas ahí Conforme vas matando a la gente Se les va acabando lo que son los tickets Y si se acaba lo que es el tiempo Pues bueno, gana el equipo que hizo mayor bajas Vaya, vaya, ¿no? O sea, digo O el equipo que tuvo más bajas Pierde Como lo quieras ver Entonces La verdad es de que siento que es un personaje Muy, muy bueno Está muy entretenido Muy divertido Además de que la granada también La granada es una maldita tira de risas Chicos, en serio La granada es una maldita tira de risas Porque pues bueno La granada precisamente Como yo la habían visto en el video anterior Que si no lo has visto Ya has llegado hasta este punto Te lo dejo aquí arriba en una tarjetita Para que lo vayas a ver La granada Ustedes saben que rebota Rebota muchísimo Y la verdad es de que Pues bueno Te puedes aventar unas super jugadotas Con lo que es la granada Yo el día de ayer Me aventé varias jugadas con la granada Que está muy, muy chida Porque No sé O sea, es que rebota Su rebote es tan impresionante Que tienes que saber calcular Donde tiene que caer la granada Vaya, ¿no? Digamos Tienes que aprender a calcularla Si la quieres aventar de manera inmediata Porque si tienes el tiempo Para poder aventarla Pues obviamente Te va a marcar ahí La línea roja Donde va a caer Si es que la haces rebotar Pero bueno La verdad es de que El personaje también Es muy bueno en cuestión de la habilidad El único detalle Pues sería ese Que en el momento En el que apretas los botones O bueno En mi caso Que juego yo en consola Al momento de apretar Lo que es los botones Para sacar la habilidad Empieza a disparar automáticamente Lo cual eso no está chido Porque pues digo De alguna manera Tienes que calcular el tiempo Para poder asomarte Para poder asomarte Sacar la habilidad Y que el otro El otro contrincante Bueno Que el otro compi No te dispare Vaya, ¿no? Porque si es una pérdida De tiempo Al momento de que Tu agarras Sales y quieres disparar Y pues realmente Puede salir El otro del otro equipo Y te puede disparar También a ti Y te puede incluso Hasta matar Porque pues obviamente Son segundos Que pierdes al momento De que hace la animación De que truenan los dedos Y todo ese rollo Y empiezan a salir Los proyectiles Entonces Siento que de alguna manera Ya cuando salga bien Lo que es el personaje Pues bueno Ya veremos bien Como es este rollo Si realmente Aplicas la habilidad Y hasta que apuntes Con el arma Es como empiezas a disparar O empiezan a disparar De manera inmediata Porque si es un problema La verdad es que Si es un problema El que tengas que estar Así como que Moviéndote Y al mismo tiempo Estar ahí como que Calculando Donde quieres apuntar Y ya sea bien Lo que es la habilidad Así de que Pues bueno Sinceramente chicos El personaje está muy bueno Está super chidísimo Sus armas me encantan La verdad Sus armas están Muy muy buenas Me encanta el sonido Del arma De Kestrel La verdad me encanta Super así Así que diga Wow La verdad me encanta mucho Lo que es el sonido Del arma Son muy buenas armas El cuchillo no se diga El cuchillo también Me encanta muchísimo Un nuevo cuchillo Por lo menos Está super guapo La granada Pues bueno La granada es de que Realmente te puedes hacer Unas buenas Unas buenas kills Entonces pues bueno En fin La cuestión es de que La granada está muy muy chida Y sobre todo el perk chicos Sobre todo el perk Que pues bueno Que ya les había comentado Que al momento de que Dejan ahí como un drop Lo agarras Y automáticamente Se te vuelven a Se te vuelven a regresar O bueno Recuperas lo que es la granada Y en dado caso De que hayas gastado también O de que te hayas comprado Una adrenalina Y ya te hayas gastado Tanto la granada Como la adrenalina Agarras lo que es ese drop Y se regenera Lo que es la granada Y la adrenalina Entonces la verdad Es de que Está super buenísimo Ese perk Lamentablemente Nada más lo tiene ella Nada más lo tiene ella Porque imagínense Si todos lo tuvieran Imagínense Sería super rotísimo Ese perk Así es de que Pues bueno Si ustedes se están preguntando Que si realmente va a valer la pena Que si está muy bueno Que si realmente tiene buen daño Que si vas a poder jugar con él También en el modo asalto Si Si vas a poder jugar con él En el modo asalto Pero si va a ser un poquito Más complicado En cuestión de usar la habilidad Obviamente no se va a prestar Tanto la oportunidad Como se presta Aquí Lo que es En este modo de juego Ya que lo pueden ocupar Para Para En el momento que están desplantando En el momento que están plantando En el momento que tienes Alguien ahí Que ya sabes que está ahí Nada más inmóvil Pues igual Y de alguna manera Con que tú los revientes En el piso Aún así Le afecta Pero si siento Que le tienen que aumentar Un poco más El radio de daño Porque la verdad es de que Si tú se lo avientas Digamos no sé A un radio De un De dos metros De él No le vas a hacer Absolutamente nada O sea Tienen que caerle Casi exactamente Donde está en él A unos 10 o 30 centímetros De donde está él Para que le puedas hacer daño Ya que Pues bueno Obviamente Yo lo Y a mí me tocó Me pasó muchas veces Que al momento de que yo Soltaba lo que era la habilidad Realmente era así como que Este No le hacía nada De hecho no El día de ayer En el directo Solté lo que era la habilidad Y Lancer pasó al ladito De donde estaban cayendo Las explosiones Y no le pasó Absolutamente nada Entonces Pienso que si le tienen que aumentar Un poco el rango de daño Para que realmente valga la pena Lo que es esta misma habilidad Pero pues bueno Obviamente tampoco No espero que se pasen mucho De lo que es el rango Porque si no Entonces va a ser súper rotísimo Lo que es el personaje Porque si de por sí Aparentemente Ya está súper roto Ahora con lo que es El mayor rango De lo que es esa habilidad Pues va a estar rotísimo Entonces simplemente Que le agregaran Un rango de un metro Vale Aunque tú lo pusieras A un metro De donde está el personaje este O un rango de dos metros Pues entonces Bueno De un metro Porque ya dos metros Estaría rotísimo Pero de un metro Al lado del personaje Bueno del enemigo Que exploten en el suelo La verdad estaría chido Porque aún así Le harías muchísimo daño Entonces chicos La verdad Si has llegado Hasta este punto De este video Te agradezco muchísimo Y espero me puedas apoyar Con ese like Todo ricolino Y pues bueno Como les comentaba Realmente recapitulando Pues sí Realmente sí vale la pena El personaje Las armas están Muy muy buenas Obviamente subiendo Las de nivel También están súper buenísimas Y pues la granada También está súper chida A pesar de que Pues bueno Sí está un poquito complicada De usar por el rebote Y todo eso La verdad está muy buena Lo que es la granada Y bueno La habilidad también está Muy muy chida La verdad es que a mí Me encantó Nada más que Pues bueno Obviamente yo sí Le aumentaría un poquito Lo que es el rango Para que de esa manera Pues bueno Tenga mayor efectividad Lo que es esta habilidad Y sobre todo El perk que le pusieron Que regenera Tanto la granada Como lo que es La jeringa de adrenalina Eso también está Súper chidísimo Me encantó ese perk Y la verdad es que Sí deberían de agregárselo A dos que tres personajes Para que pues bueno Por lo menos Lo podamos comprar Y que no nada más Lo tenga este personaje Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí voy a dejar Lo que es el videito Espero te haya servido Mi explicación Espero te haya servido Mi opinión Sobre mi experiencia Con el personaje Así de que Pues bueno Ya sabemos El tipo de arma que tiene Y eso ya lo vimos En un video Espero que me puedas dar Tu comentario O tu opinión En dado caso de que Ya hayas visto varios videos De como es este personaje Espero me puedas dar tu opinión Aquí abajo En los comentarios Y pues bueno chicos Los dejo con el resto De la partidita Que no sé cuánto reste De la partidita Pero los dejo con el resto De la partidita Contra este Contra este compi Que la verdad Me pasó por encima La verdad Nos pasó por encima Con el equipo Así de que Pues bueno Espero se hayan entretenido Como nos dieron Una santa repasada Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En un nuevo gameplay Cuídense mucho Pásenla chido Ya saben Directitos en mi canal De Twitch Aquí abajo En la descripción Está el link Y pues bueno Yo soy el Chavi Besito en su nalga derecha Y nos vemos Hasta la próxima Recuerda usar mi código De creador En la tienda De Epic Games Adiós ¡Suscríbete! Adiós 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!